Hola, hola, ché, ¿me pueden buscar un poco el bajo acá, por favor? Y el bajo ya no es el fantástico, ¿no? Ahora, poquito más, por favor, dame el bajo. ¡Vamos, vamos! Buenas noches, gente, en el TENIDA. La verdad que hoy estamos en un escenario en un muy alto nivel. Un aplauso para las chicas, para Wally, para su vida, para el escenario. ¡Vamos! 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 Vamos a ver qué se puede hacer. Y gracias, machos, por tomándose en cuenta. ¡Viva la banda! 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 Y bueno, hacemos lo que podremos. ¡Vamos con la presentación! ¡Viva la banda! ¡Viva la banda! ¡Viva la banda! ¡Viva la banda! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a Viena! ¡Vamos! 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 Con el corazón volначale con el amor Sabes que es unамиco y eternamente Tiene una forma de suerte No se vayas, no se vayas 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 ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Por qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Gracias! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Les damos una canción! Bueno, vamos con una canción que, bueno, es... para metros pasivos es un poco lenta. Vamos con Quema, cuando quiera, Jesús. Espero que nos acompañe con la espalda para ver... ¡Vamos! 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 Por el tiempo, no estoy llorando, no la piso de rezar Desde el calor del tiempo, donde lo que ya no está Desde la tierra es un sueño que hoy viene, marcha atrás Desde la tierra, por momentos, en la fría, mi soledad La canción se llama Amérides atrás y en Arrancas, en Amérides Diego de los Ángeles La canción se llama Amérides La luz no existe en la oscuridad Sabes que en los tiempos no quieres acabar Si te están diciendo, ni decirle más Sabes que eres moreno, dejes que lo peñas Entre sol y sombras, en la intimidad Sabes que no hay miedo, no quieres acabar Solo 에�combres en la oscuridad Solos brillan , en la oscuridad Pero es que la sombras De cigalte en la... Tienes sol y sombras, en la intimidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo!